Díselo Arde, Simón Bolívar, Music for the Street Dímelo Chino, Music for the Street, nega Soy Arde Mar Guzmán, se presenta El Morocho Nacido el Chey de Febrero del año 98 En la ciudad de Barranquilla que llevo en mi corazón Dino y representante del barrio Simón Me gusta el hip hop, el rap, vestirme con ropa ancha Las malas energías las mantengo a distancia Buscándome el dinero no se vive de vagancia No se vive de vagancia, negro Me gusta la moda, mi moda la pongo yo Y si no te gusta pues esa mierda se jodió Soy libre como Mandela, me gusta escuchar capela Y siempre me ha ido bien por los consejos de mi abuela Antes mi familia, mi madre y mis dos hermanas Lucho por ser mejor y brindarle un mejor mañana Brindarle un mejor mañana Brindarle un mejor mañana Representando al barrio Donde se criaron coleto y también sicarios Donde se toma es a diario Simón Bolívar es en mi barrio No somos uno, solo somos varios Somos varios Me tatúa el aldear Andamos con la moral Esto no es normal Fumamos lo natural Somos muy diferentes Por eso es que nos critica a toda la gente En el barrio somos los más influyentes Andamos drogados y también somos conscientes Ver a mi familia viene lo que más anhelo Quiero ver a todos los míos triunfando en todos los terrenos A los policías les sacamos el dedo Ellos son venenos Aprendiendo son de los abuelos Aprendiendo son de los abuelos Music for the street La uno Simón Bolívar Aldear Mi grafito en todas las esquinas Negro La uno ¡Suscríbete al canal!